Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Prince of Persia, las arenas del tiempo. A ver, nos quedamos aquí. Venga, voy a la plataforma. ¿Qué plataforma, mi niño? ¿Esta? Vale, supongo que aquí, ¿no? Por ahí está claro. ¿Suena? Ah, esto. Necesitaría un poquito de agua, ¿no? Gira. Gira. Perfecto. Vamos con esto. ¡Uh! Diría que otro toquecito, ¿no? ¿La vara está ahí, más o menos? Sí, ¿no? A ver si llego, si no hay que volver. Eso es. ¿Columna? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Perfect. Bueno, un poco chulo, ¿eh? Tenías que haber saltado en esta vara. ¿Y este? ¿Cuál me giras? Vale, ¿hacia dónde quiero ir? Vale, aquí tengo abierto el camino a la derecha. Bueno, nuestra izquierda ahora mismo con esta perspectiva. Hacia aquí hemos abierto. ¿Qué hay? ¿Un tirador? Oh, oh. ¿Por qué me habéis cambiado todo? ¿Vuelvo, entonces? Vale, ¿cómo ha quedado esto? ¿Qué giro con esta? Absolutamente nada. No se gira, ¿eh? No. Pues hay que volver aquí, ¿verdad? Eh, ¿me podéis cambiar la perspectiva? No me la cambian, ¿eh? Por el amor de Cristo, ¿qué pasa? Con esta perspectiva no puedo jugar. ¿Me mato? No. Menos mal, no se veía nada. Sí, pero mi perspectiva está bugueadísima. O sea, no sé absolutamente qué hacer. No sé dónde estamos. ¿Me voy a matar? A ver si se arregla la cámara. Lo he bugueado total. ¿Por qué se giran los planetas? Menuda perspectiva de mierda. ¿Cómo salto yo hacia aquí ahora? Pues GG juego. Pero no saltes ahí otra vez. Es que no sabría decir por dónde es. Toca morirse, ¿eh? Del todo. Me acabo de caer. Sí. Se bugueó. He completado el puzzle, pero no se ve. No, no, no. No pienso retroceder. Hombre. Funcionaba la cámara en tu historia, ¿verdad? Y nos ha tomado por saco. La magia, a ver. A ver, es rapidito. Menos mal que es un puzzle en teoría sencillo. Pero, ostras, menuda tocada de huevos. No tiene otro nombre. Venga. Si esto ya lo hemos hecho. Qué rabia da cuando pasa esto. ¿Ya se me murió Phara porque sí? Y este es el segundo fallo que veo. ¿O no? Ubisoft. A ver dónde era esto. Ahí. Vale, aquí acaba de volver la cámara. Bien. Por lo que sea, no volvió. Venga. Uno, dos. Tacata, tacata. Ahí te hacías el chulo. A ver, portados bien. Venga. No sé ni dónde estoy. ¿Qué perspectiva es esta? Esta me vale. Sí. Bueno, en realidad no voy mal. Porque es a la izquierda y lo quiero a la derecha. Ah, no, es este. Vale. Vuelve la cámara. Volvíamos por aquí. Sí, sí. Hasta aquí todo correcto. Uy, he frenado antes de tiempo. No voy a tocar ese interruptor que es el que antes me ha bugueado. Porque además no se podía mover. A ver. Perfecto. Ahora sí, la cabra. Es que me estoy hasta rayado de... No me suena esto. Ahora sí, por Dios. Por tocar aquella palanca, ¿eh? No hay que tocarla. Si no, mirad lo que pasa. Ahora sí, por Dios. Ahí voy. Sí, sí, ahí. Ya ves, vas a hacer esto sin mirar. Qué bien se lo pasa. ¿Y esto? Guapa. No, no, dale, dale. Ah, esta es la que tenía pulsada Farah, entiendo. Sí. Ya estoy aquí. Pues trampas algo. Lógico. Venga, a ver si... Oh, sí. Al agua, pero de cabeza. Con tu permiso. Y con el tuyo también. Qué cabrones, ¿eh? Cómo te defienden el agua. Cómo saben que la quieres. Eh, no veo. Ahora sí. Vale, izquierda. Derecha. Perfecto. ¿Y tú qué? Uy, 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 uy. Aguanta, Farah. Suelta ya. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Que se caiga y se aparta el cuello? Eres un poquito bruto, mi príncipe. Uf, bueno, a ver. No parece muy difícil, ¿no? Cómo salta ya como un impala, ¿eh? Por la sabana. Derecha. Izquierda. ¡Uf! Perfecto. Hola, amigos. Aquí estoy. No puedo abrir la puerta. No te preocupes, reina. Son dos. No, son tres. Venga, a ver. Agrupaos. ¿Ya? Venga, al lío. ¿Más? Ya están. A ver, son de los tochos, pero... Facilito. Gracias por parar. Habrá que subir ahí arriba, porque había pajarillos cantores. Show me the future. Vale. Como gustéis. Como gustéis. O sea, que escaleras, pajarillos cantores y parkour. Por aquellas escaleras, además. Hola, Farah. ¿Qué haces ahí? ¿Oli? ¿Qué tal? No, hombre, no. Guarda eso. Que te va a cortar al final. Por ahí vengo, diría yo. No, ¿vine de aquí? Sí. Y esa está cerradísima. Habrá que buscar una manera de abrirlo. A ver, a ver. La escalerilla. No me ha tocado, ¿no? No. Voy full vida. Venga, al jaleo. Aquí. Díselo a los pajarillos cantores. Venga. ¡Oh! Eh, ¿me acabas de tirar hasta abajo? ¿Bajáis? Si bajáis, lo prefiero, de hecho. No tiene pinta. No, no, se esperan. Qué listos. A ver, pajarillos. Es que estoy un poco mal posicionado, ¿verdad? Ahí te pillé. Ponte recto. Eso es. Perfecto. Vamos, vamos. Siguete. Vale. Cuidado, no te me caigas. Que rabia me da esto. ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Llego desde aquí o me tengo que posicionar bien? No, sí que llego. Para el otro lado, mi rey. Para el otro lado. ¿Qué hacéis? Nada, me entretengo, ¿no? Balanceándome un poco. Soy feliz. Eso es. ¿Venís? No. Perfecto. Ah, creía que era una nubecilla de arena. Va a ser que no. Hacia allá. El girito. Y hola, pajarillos cantores. Ven, 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 ven. Dos por el precio de uno, ¿eh? Buen golpecillo. No me escondéis nada, ¿no? Que me da mucha rabia. Venga, dímelo otra vez, Farah. ¿Qué hacéis? Para el otro lado, mi rey. No, pero gírate que te vas a caer. Eso. Venga. Allá vamos. ¿Ya alejó? Eh... He dado a saltar, lo prometo. No la quiero liar. Entiendo que hay abajo, ¿verdad? Vale, ¿y ahora? ¡Wow! Aquí abajo hay algo. Sí. Vale, voy a ver cómo abro esa. Ah, no, ya está abierta. Ostras. Vale, se me ha abierto aquí. Después de todo, es la hija de un maharajá. Un maharajá conquistado, eso sí. Pero su sangre sigue siendo real. Además, ¿qué mejor modo de domar su insolencia? No está mal que una mujer posea cierto coraje. Supone un reto. ¿Y por qué tanta puerta? A ver, aquí es un atajo por donde ya hemos venido. ¿Por qué es necesario que yo vuelva a ese punto? Flak. 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 Bueno, puedo hacer así, ¿verdad? Suena a nube. ¿Dónde me la escondéis? Click. 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 ¡Wapa! ¡Hola! Sí, mucho espadón nuevo, pero estos siguen siendo dos golpes. Pero, ¿de dónde salís? Si de ahí he venido y no hay ni uno. Chiqui-click. Y esto por el bolsillo. ¡Hola! Ya te veo, ya. Vamos, no puede estar mucho más lejos. Pues ya está todo, ¿no? Bueno, no, miento. ¿Qué hay del camino por el que vino Pharah? Nada de nada, ¿eh? Pues aquí era un buen sitio para meter alguna cosilla. Por cotillearlo, básicamente es. No tienes por qué venir aquí, pero toma. Por cotilla. O un enemigo. También por cotilla. Por aquí he venido, ¿no? Por allí. Vamos a ver qué nos toca ahora. Escarabajillos. Mira, ¿ves? Aparecen ahora por detrás. Por arte de magia. Bueno, ¿y este de dónde sale? La primera vez que creo que me golpea un escarabajillo. ¡Venga! Mira, ya me ha aparecido otro por detrás. ¿Y aquel del fondo, qué? ¿De vacaciones? Dispara, Pharah, mi niña. Bueno, son dos. Ya están. A ver, si tiene que saltar Pharah, entiendo que llego yo. No sé cuánto queda para la torre que tiene ya el reloj. ¿De arena? Vale, gracias por responderme. Tenía la duda, además. La torre del alba. ¿Y tú? Sois un poquito flojos. ¿Qué hacéis aquí? Bueno, ese está mamado un poco. Bueno, adiós el mamado, ¿eh? No. No. Pero absorbe a ese. Bueno, he tenido que paralizar a todo Cristo. Pues venga, uno. Dos. A ver, cuidado que hay un mamadísimo. Y encima antes me ha pegado Pharah un flechazo, ¿eh? Muy simpática ella. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí no llego. Quitaos del medio, ¿me dais una rabia? Bueno. Tú fuera. Cuidado. Ah, mira. Se ha descongelado justito. No pensaba yo que había tantos, tantos. Eh, tú fuera. Digo, porque tenía para utilizar el poder mega mamadísimo. Y no he querido. Bueno. Me voy arrepintiendo, ¿eh? Para la saca. A ver, me la puedo jugar aquí. No puedo subir por la pared. Bueno, con este me vale. Y ya estáis. Tengo que utilizar el de correr por la pared, saltar y atacarles. A ver, a ver. ¡Uh! Ya no llevamos camiseta aquí. ¡Oh! Me acaban de matar, pero no. Se ve que te cortan todo... Toda la tripa y no pasa nada. Luego... Como me gusta. Te pones a mover cajas. Vale. ¡Uf! Es que he visto esto aquí. Y lo quiero para mi bolsillo, ¿verdad? Nos deben de quedar unas tres, diría yo. Aunque a estas alturas no sé si me he dejado ya alguna. Incluso alguna mejora de vida. ¿Esto es agua? Bebe, mi niño, bebe. ¿Y aquí hay otra? ¡Uy! ¿Cómo las esconden? Diría que dos. Qué raro que pongan dos juntísimas, ¿no? Farah, ¿dónde vas? Esto en el alma del guerrero son armas. No sabía que aquí estaban. A ver, como decoración. Bueno, Farah, tú te puedes colar, diría yo, ¿verdad? Muy bien. No te tropieces y te mates. Y te partas el cuello tú sola. Allí hay más arena. Al fondo, ¿lo veis? Yo te busco algo, mi reina. Uy, el pedrolo, ¿eh? A ver, era una piedrecita tan poco. Buena torre, ¿eh? Ostras, esto molaba. Veis todos los interruptores que hay. Esto estaba chulo. Una presión. En el palacio de mi padre había una presión muy parecida. Nunca llegué a poner un pie en ella. Y ahora me hallaba prisionero, buscando una forma de escapar. ¡Uh! Musculoso. Venga, al jaleo. Esto molaba. Gracias. Era ir bajando así. La verdad que estaba chulo. Aunque pensaba que iba a ser de su vida. Gracias. De todas maneras, vaya cárceles, ¿eh? Como no pulses el interruptor, no salías, ¿eh? Te meten ahí dentro y te caes al vacío. Como cárcel está guay, la verdad. Lo que no sé es cómo los guardias llegaban. ¿Todos sabían hacer parkour o qué? Eh, no. Un poquito antes ese salto a mi rey. Le he dado, pero un poco tarde. Eso es. Perfecto. Y aquí más de lo mismo, ¿verdad? Eso es. Y... Ah, vale. Aquí hay esto. Y escalera. Vale. Corre que se cae. Poin. Palito. Eh, muy mal salto. Justo en todo el vértice, ¿eh? Ya es difícil. Eso es. Y ya me ha bajado. ¡Oli! A ver, si sois flojitos... Aunque algo me dice que debería hacer esto. Ah, que tengo que tener todo relleno, incluso... Vale, vale. Entiendo. Hasta los retrocesos. Estos no me acuerdo si me dejaban treparlos o no. Sí. Ah, pues entonces no sois difíciles. Si no salen azules, paso. ¡Paso! ¡Paso! Van a venir más. Ah, pues mira. Hay dos de arena de esta. Ah, no. Esto es para ver el futuro. No es arena, arena. No es nube de arena. Yo no sé a estas alturas. ¿Por qué te ponen estos mindundis? Buena esa. ¡Uy, costión! Ha fallado. Teniendo los... ¡Eh! Bloquea bien este señor, ¿eh? No te levantes. ¿Qué es? Obteniendo ya los azules que te pongan todos azules. Directamente. Estos son un poco meh. Con atacarles, vale. ¿Ves? Que te bloquea mucho. Venga, saltito. ¡Pom! ¡Pom! Ya está. Cuidadito con este. No, lo que son, son pesados, ¿eh? Hemos tenido ya tres oleadas. Me voy a separar un poquito que no veo. Tú estás bloqueando. Estás en la cárcel. Ahí quédate. Pero, ¡sáltale! ¡Venga! Has fallado, ¿eh? ¿Qué está pasando con estos? Con la hitbox. Bueno, y su hitbox también, que no me han dado. ¡Eh! Me he quedado pillado con la caja. ¡Eh! Uno al pozo. Dos al pozo. ¡Madre mía! ¡Para ya, hombre! A ver, está bien los combates, pero... Pocito. Digo yo que esta, la tercera oleada, ya es la última. Eh, no le llegas con el... Con el segundo golpe que caes. Venga, ahí quedas tu majo. Buen bloqueo. Buen bloqueo. Buen bloqueo. Hasta ahí. ¡Poing! Se acabó, ¿verdad? Bueno, pues vamos a otear un poquito. A ver. Que nos dé para el futuro. Aunque es un poco engañoso, ¿eh? No hace más de enseñarme que vamos a palmar. Tirador, parkour, time. Murcielaguitos. Y ya nos reencontramos con Pharah. Muy bien. Toca parkour, serio, ¿eh? No os gustéis. Venga, Lio. No, pues no creo que quede mucho del juego ya. Supongo que en este vídeo no. En el siguiente ya seguramente sea el último. Decidido. Me casaré con ella. Solo diré en cuanto tenga una oportunidad. Ya va siendo hora de que pongamos fin a esta guerra dialéctica. Sin decirnos lo que de verdad queremos decir. A estas alturas sería absurdo negar lo que ambos sentimos. Eso es verdad, mi niño. Ah, mira, pues lo hemos completado. Sí que han estado aquí días, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bueno, van por dos meses, ¿no? Tampoco llevas tanto en la cárcel. A ver, quizá fueron dos veces y ya... Ya me entendéis. O sea que tampoco es divertido. Vale, aquí hay que empujar alguna shit. Buen salto, mi niño. A ver, la puerta que se abre es esta. Esto tiene pinta, ¿no? Correcto. Con lo que se quedó pillado el enemigo. Venga, vamos. Buen esqueleto hay ahí, ¿eh? A ver, mira la cuenca. De todas maneras, ¿dónde tiene esto la puerta? ¿Por dónde se entra? O lo construyeron encima de un caballero. Usted no se mueva, ¿eh? Ahí sentado. De todas maneras, qué putada, ¿no? Que te encierren en una caja, pero sentado. Tienes que acabar con un dolor de todo el cuerpo. Por no estirarte o tumbarte o tal. Pues venga, avanzando. Eso es sangre. Qué buen rollo, ¿no? Sí, aquí confiaban en dejarte... No os he visto. Entiendo ahora por qué hay sangre. ¿Ahora? Perfecto. Maravilloso. ¡Hay todavía más! Pero, ¿cuántos retrocesos voy a tener, por el amor de Cristo? No, hombre, no. No, pero para allá, ¿no? Eso sí. No sé si me da tiempo. Sí, me da. Pero, ¿dónde quiero ir? Es una buena pregunta. Allí arriba, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Ah, los murciélaguitos. ¡Fush! Acercaos, acercados. Venga. Venga, que no tengo todo el día. Eso. Vamos. ¿Por qué lado es mejor? Sube, sube, sube. Aquí no caigas. Vamos. Viene. Queda uno más, diría yo. Y suena arenas. Ya está. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Llego allí? Me da un poquito de yuyu, pero sí, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Y llegas allí? Sí, llegas, sí. Nice. No te me caigas, no me hagas... Venga, rapidito, que esto se cae. Estaba claro. Perfecto. Mira la arena. A ver. A ver. Me parece que no, pero a mí me molan estos parkurs así. Top, top, top. Vale, ya nos vamos de aquí, ¿no? Yo creo que ya es tiempo. A tomar por culo la escalera, ¿habéis visto? Corre que se cae. Mira. A tomar por saco. De aquí ya no se escapa nadie. Hola, Pharah. Vale, aquí sí que vamos a utilizar... Ah, no, porque acabo de subir de nivel... Las arenas. Tengo que eliminar unos cuantos para rellenar el indicador. Dejad de atacar a Pharah. Asqueroso. Ahora voy con vosotros. Uf, el mamado, cuidado con él. No paralices a ese. Me van a matar a Pharah al final, ¿eh? Se me están acumulando al lado de Pharah. Es que no puedo eliminar al mamado. Así, así, venir a por mí. Teletransportaros a mí. Aquí te puedo dar. Si me esquivas, no, desde luego. Venga, un mamado fuera. Eso, eso. Venir a mí. Necesito el super power, ¿eh? Bueno, Pharah se ha curado un poquito. Ah, esa me la bloquea. Eh, tiene el mamado este fuera. Así deja de molestarla. Mamadísimos, ¿eh? Ay, 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 que se levanta. Venga, suelo. Ojo, es que es malísima pared para rebotar, ¿eh? Me pega voltereta y se acabó. Eso es. No, no me golpees con... Buah. Mazazo terrible. Tú fuera. Odio ese salto, ¿eh? No, a ese no. A este. No, 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 no. Uf, cómo estoy, ¿eh? No me ha reventado ese de milagro. Perfect. Respeten que estoy recargando el chuflo. El chuflo de las arenas. Vale, ya tenemos el medidor. Veníos para acá, anda. No, me des. Perfecto. Deja mi farita. Vamos. Ahí hay otro, venga. Que no pare. Sí que había, ¿eh? Uf. Por un pelito. Sí, sí, no me pites, que sé que estoy jodido. Vale. Hay que buscarme... Hay que buscarnos un poquito la vida, ¿no? Ahí hay nube. No hay ninguna más. Vale, aquí falta algo. Concretamente eso. Vale. O sea que sí, es por aquí. Bueno, vamos a ver un poco el future. Ahí tengo vidita. Vale. Picarona. Picarona. ¿Cómo gustéis? Se me lleva la daga. Vale. 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 Y si no entro en esta arena, ni se ve esa cinemática. No quiero tocar eso. Bebe mi niño. O sea, me han dejado literalmente a un hilo de vida. Eso es. Ahora sí, a ver. Vale. Eso entendible. Voy a echar un vistazo por aquí. Antes de continuar nada. Por cotillear. Por ejemplo. Ah, claro. Por aquí nos caímos. Tiene pinta, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Es permanente? No. Se ha bajado. Aguántame. Perfecto. ¿Qué hace esto? Vale. Ahora el de enfrente y ya llego a la cajita. No me reviento, ¿no? No, pero poco me ha faltado. Aguanta. No me hagáis paralizar el tiempo. Que me da perecita. Vale. Para abajo. Y el interruptor. Allí. Vamos a ir ya girando. Ahí está bien. Ahí ya se ha colado, ¿eh? No espera. Para el bolsillito. ¿Qué? Tanta prisa por entrar. Para que te esperes ahí al lado. Mucho pajarillo, ¿no? A por ello es a saco, ¿eh? Uno menos. Te he bloqueado. Tú fuera. Buen flechazo, pero me has jodido el tempo, ¿eh? No me lo creo, o sea... ¿Por qué me hace el amago de atacarme uno para que me ataque otro? Venga, más. No, pues Pharah se está cargando esta vez. Eh, cuidado. Me atacan a la vez. Ah, se los carga Pharah estos lamas de bien. Escarabajos y demás enemigos. No, pero estos sí. Muy bien, Pharah. Aquí sí ha sido útil, lo reconozco. Madre mía, al final lleno de depósitos la daga está abajo de la pantalla, ¿no? Sí, ¿cómo explicas esta fumada? De vente conmigo que bebo un agua mágica. Que me noto más mamadísimo. ¿Será creatina? Creatina líquida, ¿no? ¡Hala, dale, dale! ¿Dónde me va a llegar ya la vida, por Dios? Pues tiene pinta de que sí, ¿verdad? ¡Venga! Esto es agua, es importante. ¿Y esto para qué? ¿Sale una palanquita? Ya vienen. No todos son trampas, ¿sabéis? ¿Vamos? ¿Hola? A ver, no perdamos el tiempo. Que lo he visto en el futuro. Vamos a hacer caso. ¿Más? Hay muchísimos más, ¿eh? Aquí se acabó ya. Estos no podías subir, ¿no? No. A ver, por orden. ¿Estos son mejor? Tumbarlos. O trepar incluso por la pared. Pero no puedo. Bueno, mientras tenga esto, me apaño perfectamente. Aguanta, fara, mi niña. ¡Uy, qué hostia! La he andado. Menos mal que ni lo he visto. Aguanta, mi niña. Tú puedes. Eres una experta de arco. No te creas, ¿eh? Voy, voy, voy. Ostras, pues se ha cargado dos, ¿eh? Con la tontería. Venga, dale. Dale, dale. Ostras, no sé, pero es verdad que... Estamos un poquito hasta arriba, ¿no? Ostras, me están pintando un poco la cara. ¿Qué ha pasado ahí? No veo una mierda. Estamos aquí arrinconados por tu culpa, fara. ¿Qué pasa? Se buquea un poco. Yo creo que con la pared de fuera. Uh, qué bloqueo me ha hecho. Eh, odio estar arrinconado, por Dios. Me están reventando a fara, ¿eh? Para el suelo. Quita de ahí, lancero. Ya tengo casi el super power, ¿eh? Eh, no me pegáis a fara, por Dios, que me pongo muy nervioso. Veníos para acá, anda. Os lo explico mejor desde aquí. Para el suelo. ¿Cuántos quedan, por Dios? Este nada más. Para el suelo. Se acabó. Chiqui-clic. Raunchu-o, ¿cómo va esto? No, dale un chupo más. Tiene pinta de que esto no ha acabado, ¿no? Límpiate, límpiate. Hola, y fara. ¿Se paró? ¿Le vuelve a dar? Don't you worry. Voy. Que cagaprisas, hombre. El reloj de arena está cerca. Puedo sentirlo. ¿Sentirlo? ¿Cómo? No puedo explicarlo. Uh, tesoros. Y tan cerca. Sí que lo sentía bien, ¿eh? Me siguen enseñando a fara, ¿eh? Lo vamos a dejar ya aquí, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y espero en el próximo de Prince of Persia. Las arenas del tiempo. Un saludo. Un saludo.